de la obra de teatro que estrena mañana en Puerto Rico le dicen el molusco allá en Puerto Rico su nombre es Jorge Pavón y miren de qué manera se queja Número uno la gente puede estar tranquila de que este dinero no va a ser embargado porque en México no tiene jurisdicción con Puerto Rico con Estados Unidos eso no va a pasar es bien interesante como la abogada de Mayor y de Sousa como Mayor y de Sousa siguen haciendo conferencias de prensa para seguir hablando de la manutención del niño manutención del niño la pensión del niño el dinero del niño y eso está bien porque el niño necesita dinero para vivir no para comer para sus necesidades si tiene algún tipo de enfermedad para lo que sea si yo me dejo mañana de mi esposa yo tengo que salir dar la cara por ellos no quedaron dinero eso se sobreentiende cuando hablamos de compartir Matías y Julián cuando se habla de de mira sabes que además de la manutención hoy vamos a estar hablando de los días que Julián va a poder compartir con su hijo tú sabes la cantidad de mujeres que quisieran yo lo he dicho 20 veces 20 desde el trono yo no sé la cantidad de veces que yo he dicho esto en la mega por las tardes yo es que algo tan lógico como tú pretendes como tú pretendes que un hombre siga pasando pensión alimentaria sin poder compartir con su hijo como tú pretendes eso tú pretendes esa a mí me tienen que matar yo no doy ni un odio peso no puedo compartir con mis hijos de alguna manera me parece que jorge está expresando lo que Julián Gil no puede hacer de forma pública y quisiera decir ahora son súper amigos pasean en la playa están juntos todo el tiempo son socios y ahí está el tema de Marjorie Julián desgraciadamente sabes quién se lo va a saber de memoria en algunos años su hijo claro su hijo en las redes y aparte como siempre les he dicho aquí en los únicos que están ganando y van a seguir ganando ellos felices de la vida los abogados los abogados siguen cobrando y entre ellos entre más play toalla ellos mejor si no te has suscrito al canal de youtube de venga la alegría te estás perdiendo de mis hijos así es el momento de suscribirse el canal de venga la alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar solo para ti y hazlo ya